Música Tenemos una cantidad de lotes por toda la ciudad que se han convertido en basureros, en montados, oscuros, atracaderos Yo quiero decir o informarles que vamos a poner en práctica una norma que está vigente hace muchos años en el Estatuto de Policía que faculta al gobierno para tomar el lote limpiarlo, cerrarlo y facturarle al dueño del lote Le quiero anunciar a los dueños del lote del Gordel que los vamos a intervenir los vamos a limpiar, los vamos a encerrar y los vamos a facturar y le vamos a cobrar bien caro O lo encierran ellos o lo encerramos nosotros y le vamos a facturar bien caro Porque lo que si no podemos tener es personas en esta ciudad sobre todo en puntos estratégicos que tengan lotes batidos engordando su valor pero en detrimento de los intereses generales de la ciudad y del torno porque se han convertido en verdadero basureros hemos identificado más de 100 estamos haciendo las apropiaciones presupuestales para empezar con 20, los 20 más críticos y yo espero en próximos días invitarlos a la toma del primero estamos haciendo el debido proceso estamos notificando y que después no lloren que no lloren con la factura que les va a llegar y si no nos pagan los embargamos y si no pagan vendemos y rematamos el lote y recuperamos nuestra plata aquí hay proyectos que no son de interés personal son interés colectivo esos lotes bandidos ¿a quién perjudican? ¿a la comunidad?